Regio Montana, en Monterrey, en específico en San Nicolás de los Garza, en donde la lluvia se hizo presente este día, por la mañana, allá en la capital, Regio Montana, ocasionando que este tráiler, miren las imágenes, este tráiler, el conductor de este tráiler perdiera el control y terminara así, así casi volando, ahí en el precipicio, a la orilla de este puente que se derivó de las condiciones climáticas, el accidente en el que participó este tractocamión se registró sobre la avenida Manuel L. Barragán y Fray Bartolomé de las Casas, en San Nicolás de los Garza, elementos de protección civil de Nuevo León, informaron que no se reportaron personas lesionadas y el conductor de la unidad logró salir de milagro por la parte superior de la cabina, sin embargo, esta vialidad de alta concentración de automóviles, pues sí quedó bloqueada durante varias horas, en lo que se realizaban las maniobras para retirar esta pesada unidad, que corría el riesgo de venirse abajo, afortunadamente, pues todo quedó ahí en un tremendo susto y en daños materiales, además del caos vial que pues está de más mencionar en Monterrey.